Si la ven, pues es, todas estas pinturas son donadas o son entregadas a Hacienda para el pago de impuestos de artistas. Todo esto es propiedad nacional. Entonces, esta es la sala de salud. Vamos acá. Miren, observen las pinturas. Todos los muebles ya estaban. Vamos a entrar a una sala que es la de el gabinete. Miren, se llama Daniel Cabrera. Este es para mí el mejor periodista de México. Era el director de un periódico que se llamaba El Hijo del Abuisote. Don Daniel, pues fue el que más tiempo estuvo en la cárcel, cuando el porfiriato enfermo. Y nunca cláudico. Nunca cláudico. Él es originario de Puebla, no de la capital. De por Zacatlán, de por ahí hay un municipio donde... ¡Gracias!